El mensaje que le doy a la familia es muy claro. Ahora mismo pueden tener la seguridad que tanto por parte de policía judicial como gracias a la labor de nuestro agente tutor, que es un programa que se está llevando a cabo en el ayuntamiento de Totana y que sirve precisamente para estas cosas, para que se denuncien estas cosas, y gracias también a la labor de todo el cuerpo de policía local y de guardia civil, este caso ha podido resolverse y ahora mismo hay una detención. Tienen que tener los padres la seguridad de que las fuerzas de seguridad están actuando para la protección de su hijo y de su hija, pero en ningún caso lo que debemos hacer para ser responsables es anunciar nombres propios de ningún centro ni de ninguna persona, porque todavía estamos hablando de un caso abierto y tenemos que dejar actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias por ver el video.